We run this shit, tú lo sabes Yo pienso fueguillo Ame, re, re, ame Yo sigo calle, mi género no muere con él Lo pide el party, lo piden las mujeres con él Y ya que tú andas suelta, date media vuelta Esta es la cumbia anexial Venga, te declaro, yo no empecé Yo en aquel eco, vamos y tú más reggaetón Dale, DJ sin vuelo, en la niña se soltó Pa' que sienta el bajo, el kick, el tembao Bailando, baje la tensión Ahora, mami, vírate, pa'l piso, dóblate Tú ese muri, pégame, que quiero ver, que quiero ver Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza Dale, reggaetón, dale, reggaetón Me levanto activao' como que bien suelto Llamo a to' mi combo, esto se encendió Mujeres pendientes, escuché al alcohol Dale, reggaetón, dale, reggaetón Me levanto activao' como que bien suelto Llamo a to' mi combo, esto se encendió Mujeres pendientes, escuché al alcohol Porque así es que vivo yo Y en mi carro suene Yo sigo calle, mi género no muere con él Lo pide el party, lo piden las mujeres con él Y ya que tú andas suelta, date media vuelta Bu, 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 bu Y esta es la música de mi tierra Mujeres pendientes, escuché al alcohol Mujeres pendientes, escuché al alcohol Lo que yo quiero es guardarte Y nos vamos calladitos sin que nadie nos vea Pa' lo oscurito que sí es que se perrea Vaya más abajo, mami, de la correa Se nos canta el ritmo de él Yo sigo calle, mi género no muere con él Lo pide el party, lo piden las mujeres con él Y ya que tú andas suelta, date media vuelta Bu, 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 bu Y esta es la música de mi tierra Ay, mami, dile que es lo que tú quieres Que mi reggaeton no muere Ay, 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 ay Por más que traten no pueden Y esta es la música de mi tierra Ay, mami, dile que es lo que tú quieres Que mi reggaeton no muere Ay, 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 ay Por más que traten no pueden Ok, a ver si entienden Esto es lo que suena en la esquina Baila la vecina Se escucha en todos los radios Tocando la bocina Con una neverita sentado en la playa Los blones son fallos Membo que no falla Pa' que se prenda la disco Dale súbelo pa' que se mueva la nena Dale súbelo pa' que se active el corillo Dale súbelo, dale, dale, súbelo, dale, súbelo Pa' que se prenda la disco Dale súbelo pa' que se mueva la nena Dale súbelo pa' que se active el corillo Dale súbelo, dale, dale, súbelo, dale, dale, reggaeton Me levanto activao como que bien suelto Llamo a to' mi combo, esto se encendió Mujeres pendientes, el cuse al alcohol Porque así es de pipo chau Me levanto activao como que bien suelto Llamo a to' mi combo, esto se encendió Mujeres pendientes, el cuse al alcohol Porque así es de pipo chau Me levanto activao como que... Estás escuchando a John E.R.